La Asamblea del César otorgó la medalla Gran Cruz con placa de oro al director nacional de la UNP, el vallenato Alfonso Campo Martínez y al comandante del batallón La Popa, Jaime Arturo Rollero, oriundo del César. En el marco de la celebración de los 54 años de existencia del Departamento del César, la honorable asamblea de este departamento destacó las cualidades humanas y la manera comprobada como Campo Martínez desarrolla y gestiona desde esta entidad del rango nacional. Una comisión especial de la Orden de la Asamblea Departamental del César, en uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, consideró que Alfonso Campo Martínez es un ilustre ciudadano del municipio de Valledupar y que ha servido a distintos grupos poblacionales en el marco de la defensa integral de los derechos humanos. El director de la UNP, rodeado de varios funcionarios de la entidad, expresó su gratitud a los miembros de la Duma Departamental, al tiempo que basó su discurso de agradecimiento en el legado familiar y en todo lo que ha logrado gracias a las sinergias que producen los trabajos en conjunto. La iniciativa presentada ante el Cuerpo Colegiado del Control Político en el César fue liderada por el diputado Carlos Andrés Lacutir, quien propuso observar la hoja de vida académica, profesional y humana de Alfonso Campo Martínez. Expresó mi gratitud ante todos los miembros de la Duma por esta decisión, al tiempo que destaco todo el legado que durante años ha enriquecido mi vida personal, legado que heredé de mi padre y de mis tíos, ellos siempre formadores de mi carácter y guías de mis rutas, dijo visiblemente emocionado Campo Martínez al momento de recibir la Gran Cruz con placa de oro otorgada por la Asamblea Departamental del César. Al interior del sagrado recinto de sesiones se leyeron unos detalles que contiene la hoja de vida pública del director de la UNP y se escucharon voces de respaldo por parte de varios miembros de este cuerpo colegiado, dentro de los que se destacan Claudia Margarita Zuleta, Camilo Andrés Lagutir, José Mario Rodríguez Barriga, Miguel Ángel Gutiérrez, Petrona Romero y Raúl Romero, entre otros. En este momento tan especial del año, nos complace enormemente que confíes en nuestra atención y servicios clínicos. Nueva Clínica de Santo Tomás, los buenos deseos y los bellos saludos navideños son los mejores remedios para curarnos de cualquier tristeza. Seamos felices en esta Navidad. Les desea la Nueva Clínica de Santo Tomás. Nueva Clínica de Santo Tomás. Estamos convencidos de que sin tu confianza, nada de esto habría sido posible. Que el próximo año esté lleno de bendiciones, de sueños por soñar, de nuevos caminos por recorrer, de salud por brindar, de amor para llenar el alma. Nueva Clínica de Santo Tomás.